Esperamos la orden del árbitro, Silvio Truco, Triucia atrás, jugando la pelota con Nacho Fernández, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por TV para toda la Argentina, por TV para todo el país, están jugando, y hubo el Solboy de Rosario, cero, River Plate cero, quiere pegarle, levanta es coco, está habilitado Maxi, sale Augusto, atrapa la pelota, Batalla, se queda con la pelota el arquero millonario. Seguro Batalla, como en los últimos partidos en River, por arriba empieza a ser una garantía, el todavía juvenil, muy buen giro aquel de Pity Martínez, del otro lado una contra, sin terminarla nuevamente, pero New West tiene ritmo en el comienzo. Nacho Coco vende para Formica, ya la pelota es de Augusto Batalla. Surraso de Moiragui en offside, aparecía Formica, hay tiro libre para River. Coco pregunto, hacia Formica se da gol de Coco, Formica dentro, Coco acompaña bien el surraso de Formica. Coco lo está diciendo de todo, ¿no? La pelota es controlada por el arquero Batalla. Scott corría por adentro para terminar, adentro del arco justamente con pelota y todo. Terminó él, no la pelota, Formica se le abrió en ese control, fue muslo y se le fue a la surra demasiado abierto, quizás ni sabía que iba a Coco. La ligó un cartel por la bronca de Scott, lo revolió. El centro de Maxi busca de buen paso en el segundo palo. El arquero Batalla y finalmente pelota corre a la enviada por Anario. Estuvo cerca, de verdad, estuvo cerca Formigliano. Estuvo cerca la lembra, Rosabina, tiro de esquino para New West. Buen centro pasado para tomar a la carrera. El Santos Baro aquí ni hablar la tajada. Le queda predica, le insiste New West. Escoco ha militado, Escoco. Formica, milagroso. Milagroso lo que se acaba de perder. Lo tuvo Maxi por el segundo palo. Primero Escoco, después Maxi que no lo puede creer. Se queda suspirando, mirando al cielo. Otra de las más claras fue para la lepra. Otra clara fue para New West. Se vuelve a salvar River. Nunca la sacó River. Acá la polémica, la posición de Escoco. Y la sacó fue Maxi. Difícil, eh. Ángulo muy cerrado. Pero terminó tocando hacia atrás. Muerde Escoco. Bien, Batalla otra vez. Mano abierta. New West cerca una vez más. Allí va Escoco. Pica para los estabilidades de Maxi. Llegó Maxi. El anticipo del arquero Augusto Batalla. En la última pelota de la noche en esta primera parte. Ahí tiro de esquina para New West. El mejor de River Batalla. Una lectura de juego como para acompañar siempre el ataque. Para anticipar. Para bloquear al delantero. Le va a pegar Maxi Rodríguez. En el área sueña. New West. Viene el centro pasadísimo. Busca a New West. Que la bajaba. Está contra la batalla. En dos tiempos. Se queda con la pelota. El arquero de River va a culminar este primer tiempo. Entonces, ya vivimos. Sentimos. Disfrutamos. La segunda parte de New West 0. River 0. Existe Joel Amoroso. Coloca el centro. La pelota de batalla. La salida con Moreira. Buscaba Maxi. Este es Isnaldo. Y del centro para Maxi. ¡Ey! ¡No es área! Una mano previa del arco. Una de Barovero de batalla. Una de reflejos. Desborde de Isnaldo. Buena combinación. Fue Maxi que tocó. Y fue a buscar el punto penal. No lo puede creer Oshela. Que hace que no. Con la cabeza como diciendo. Qué mala suerte. Desde hace rato. Desde hace algunos partidos ya. Capa de Mina. Engancha. Ahora a ver qué hace Maxi. Coloca el centro. Atrapa. Muy bien el arquero Augusto Batalla. ¡Gracias!